¿Cómo es el colector de Tejadilla? Les quiero hablar de esto porque realmente estamos preocupados. Preocupados porque la primera reunión que tuvimos con la directora y los técnicos de la Confederación Hidrográfica de Ibero hace dos días, pues les comentamos de la necesidad que teníamos de que se agilizaran lo más posible, lo más urgentemente posible, los permisos que nos permitieran desblozar el entorno del colector de forma que ese trabajo pudiera estar hecho antes de que se produzca la dignificación del milagro real a primeros de marzo. Es que de no hacerlo ahora, las aves aliviarán en esa fecha, en esa vegetación, y nosotros no podemos iniciar las obras del propio colector hasta bien entrado el verano, lo voy a decir hasta junio, julio, y eso teniendo, como saben ustedes, unos plazos de actuación muy ajustados y por tanto poniendo en peligro el cumplimiento del proyecto y también los fondos europeos. Recuerden que la asociación era del 80% con lo que se financia esta obra. Y no olviden los autos, no tengo que decirlo, que es una obra absolutamente trascendental para Segovia porque supone la renovación entera del colector de Tejadilla con 4,4 millones hasta la vinculadora. Pero en la reunión que tuvimos la semana pasada, en la que se hablaba, el día 15, estuvieron en la zona del colector técnico de la Confederación, del Ayuntamiento y de Arroaes, y, lejos de lo que esperábamos, que nos concedieran los permisos, pues los representantes de la Confederación no dieron muestra de tener las ideas claras ni anunciaron fechas para la concreción de esos permisos. Y estamos, como les decía, muy preocupados, porque confiamos en que aún en los próximos días, y no pudiendo tardar ya mucho más, llegue esa autorización, porque, a lo contrario, solo podría entenderse como un bloqueo por algún interés que no me atreva a calificar. También me gustaría hablarles de los servicios municipales que hay en el entorno de las...